NQ, la voz de la provincia mexicana y Ruta, presentan Entre Líneas Un espacio de reflexión con entrevistas e información Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro Gracias, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes Los saluda Juan Carlos Ortiz en su programa Entre Líneas Hoy vamos a hablar del abuso sexual infantil Y para eso debo decirles que México ocupa el primer lugar en violencia, abuso sexual, pornografía infantil Y homicidios de menores de 14 años de edad Entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE Uno de cada cinco niñas y hasta 10% de los niños son víctimas de abuso sexual Lo que equivale a 4 o 5 millones de víctimas en México De las cuales únicamente 2% se conoce en el momento que se presenta el abuso Este tema es uno de los delitos más graves cometidos contra la integridad y los derechos de la otra persona Y cuando las víctimas son menores de edad, la gravedad de esta agresión aumenta Y las consecuencias son aún más devastadoras Pues por desgracia muchas veces el abuso comienza en la infancia Y continúa durante los años perpetuándose incluso hasta la adolescencia o vida adulta de la víctima Hemos invitado para hablar de este tema al doctor Raúl Oliver Grande, el es médico especialista en pediatría Gracias por estar aquí Gracias por la invitación También se encuentra el liciado Diego Renato Ortiz Olvera, psicólogo especialista en infancia y familia Gracias Hola Y también está el liciado José David Olvera Olvera, coordinador de infancias y ciudadanía integral AC, servicios de inclusión Gracias Sí, hola, los saludo Pues es un asunto delicado, es un asunto que de acuerdo a las estadísticas Creo que estamos ya en focos, si no rojos, amarillos ¿No es así José David? Sí, hola Vaya que es un tema muy importante del que hablar Que tiene varias aristas ¿No? Desde aspectos de trabajo en casa, escolar, comunitario Y estos porcentajes nos dan línea de atención ¿No? Que algo que no podemos dejar de lado Puesto que hay índices de embarazo del 54.1% ¿No? En el estado En adolescentes de 17 a 15 años ¿Y es por abuso? En su mayoría sí Y que estos abusos son por personas cercanas a la familia ¿No? Padres, padrastros ¿No? Este, algún hermano también Tíos Tíos Parientes Doctor Raúl Olvera, seguramente en su consulta usted ha atendido casos así Lastimosos, dolorosos De niños que tienen comportamiento a veces disfuncional La mamá piensa que hay algo raro y cuando empieza la revisión, la auscultación Pues usted empieza a descubrir signos de violencia Sí, desgraciadamente lo hemos visto, no muy frecuentemente pero si nos ha llegado Pacientitos y pacientitas con este tipo de problema Hay un retraimiento inclusive a la presencia del médico La mayoría de la gente considera que es el miedo clásico de los niños porque Nos ocupamos los papás de decirle Te voy a llevar con el médico si te sigues portando mal Este, pero Conforme uno avanza en experiencia se da cuenta que no es tanto ese temor a la bata del médico Sino más bien el temor al adulto porque en algún momento ya tuvo esa criatura problemas Y desde luego nos ha tocado hacer algunas revisiones En que pues se ha verificado que ha habido violencia sexual contra niños y contra niñas Cabe agregar algo aquí, verdad No únicamente son los hombres los que originan abuso sexual hacia niños o niñas También desgraciadamente las mujeres caen en esta situación Porque pues no se echan la culpa los hombres nada más Pero tanto los hombres como las mujeres originan este tipo de problema Entonces hay que estar muy atento y bueno ya lo platicaremos un poquito más adelante Diego Renato, tú como especialista psicólogo en infancia ¿Cuál es la percepción que tienen los menores de sus abusadores? Primero existe una confianza para poderlos acercar Sí, en muchos de los casos existe una relación, un vínculo Muchas veces de amistad, de familiaridad, de juego, de confianza Pero también dentro de ese vínculo empieza a generarse una especie de secreto Un secreto nosotros decimos a veces ese secreto malo En el que los niños deben aprender a identificar o debemos enseñarles Pero no tienen capacidad para discernir, no tienen capacidad para valorar Los adultos es nuestra responsabilidad educar a los niños en empezar a identificar Los cuentos ayudan, apoyan muchísimo a la formación A identificar los secretos cuando son buenos Como es decir, ah bueno vamos a guardar este secreto que es como una sorpresa Porque le vamos a dar una sorpresa a tu papá en su cumpleaños Y los secretos malos es los que no puedes decir o los que debes de callar para siempre Entonces ahí los adultos es nuestra tarea decirles que estamos para cuidarlos Y aunque reciban ciertas amenazas, que reciban agresiones Está papá o mamá para cuidarlos Pero qué pasa cuando papá o mamá son los agresores Ese vínculo tal vez el niño es muy difícil que revele y que diga que está ocurriendo algo mal Pero muchas veces los pueden identificar en la escuela Los puede identificar la profesora, los pueden identificar como sus comportamientos Dice, este niño ocurre algo con este niño que no está bien Y a partir de esa situación ya puede ser evaluado Por un profesional competente, ya sea por el psicólogo de la escuela, etc. Y dar aviso a las autoridades ¿Cuáles serían los principales patrones que se establecen cuando hay una agresión? Hay alteraciones en el comportamiento desde la relación con otros adultos Que puede ser de rechazo total Lo que decía el doctor Sí, como decía el doctor Un rechazo total a los adultos o alguna figura Que puede ser a lo mejor a las figuras masculinas o femeninas Pero también puede ser como una, demasiada emoción Como muchos abrazos a ciertos, por ejemplo llega y a los profesores o profesoras Empieza a abrazar de más Entonces no se espera ese tipo de, digamos, de comportamiento Que podría tomarse como seductor Pero es un niño a lo mejor demasiado, niño o niña demasiado erotizado A partir de los tratos que ha recibido De los juegos sexuales o del abuso al que ha estado expuesto José David, en cuanto a ustedes, a los servicios de inclusión ¿Qué han descubierto, aparte de lo que ya se ha dicho en torno a esta problemática? Pues mira, nosotros de en sí venimos cerrando un proceso Que es una emisión anual de un curso de verano En el que nosotros damos, mediante la lúdica y el juego Pues dar a conocer los derechos de la infancia Hoy estamos en una etapa transitoria a nivel nacional Y en muchos de los estados ya han homologado sus leyes Pero, ¿qué nos encontramos en esta población? Cabe señalar el caso de un niño de alrededor de nueve años Por quien voy a omitir su nombre Pero dentro de las experiencias que tuvimos En las dinámicas y actividades que se llevan a cabo El juego juega un papel muy importante Porque ahí te das cuenta de cómo interactúa la infancia Entre sus mismas y mismos compañeros o compañeras Y la relación con las personas adultas Tal es el caso que estigmatizamos el juego Lo vemos solamente como una cuestión de diversión Y de entretenimiento Cuando el juego también es un elemento esencial Para el reconocimiento de la entidad de la infancia Entonces, volviendo al caso Este niño, una ocasión llega a su papá Y le pregunta ¿Qué onda? ¿Aprendiste hoy otra vez a jugar y solo a cantar? Y le dijo No papá, hoy aprendí a que mi primo no debe tocarme Entonces, en esas dinámicas Vas redescubriendo El estigma que hay sobre las relaciones humanas Principalmente la sexualidad Cómo los niños y las niñas se les priva de hablar de eso Lo decía el compañero Lo bueno o lo malo Lo que puede ser público y privado Y entonces, la idea de la sexualidad de la infancia No necesariamente tiene que hablarse Desde lo morboso La sexualidad es las relaciones humanas Que establecemos unos con otros Y entonces, en esta relación O en estas dinámicas Es como damos cuenta de que la infancia Crece en una idea Por decirlo de algún modo Satanizada de su personalidad Cómo los niños y las niñas Tienen que privarse de decir algo Porque es malo O esto sí Pero solamente en determinados momentos Y entonces, en esta relación Donde las niñas y los niños Pueden descubrirse Plantear Dar nuevas ideas Encontramos esta parte Y ahora el trabajo es con los adultos Las personas adultas Que de repente entran en shock Y dices Yo no lo sabía Yo no sabía que Esta parte de la relación Hijo y primo Puede ser perjudicial Y ahora que lo sé Qué voy a hacer Entonces, ahí tenemos Una tarea muy importante Desde las instituciones Organizaciones Sociedad Para que la población en general Brinde ese acompañamiento Con la infancia Para que la garantía De sus derechos Sean plenos e integrales Y doctor Oliver ¿Qué tan difícil es poder descubrir En el caso de los niños y las niñas Una agresión sexual Salvo que exista un daño Ya incluso una penetración Pero si no fuera así ¿Qué tan difícil es descubrir? Bueno, es cuestión de Básicamente de experiencia Y de quitarse el tapujo De uno mismo De los ojos De que ¿Los médicos? Puede suceder Los médicos y los papás ¿Verdad? Porque los primeros que se deben De dar cuenta Son los papás No cuando llegan Con el médico Ya con el Problemón gigante Los papás Son los que deben De estar atentos A todo eso No importa la edad Del niño No importa la edad De los amiguitos O de los primos O de los tíos Deben de estar Muy atentos No dejarlos Totalmente Están con el primito Déjalos ¿No? Este Si no Están muy al pendiente De los juegos Que están teniendo Los niños ¿No? Y se habla aquí Del abuso sexual De adultos Pero también hay Abuso sexual De Sí, lo que he hablado De jóvenes O de niños A niños Niños O niñas A niños O niñas ¿No? Y a veces Esto lo Lo dejamos de lado ¿No? No hacemos caso El niño Generalmente Si no Nos ataca Directamente Con el problema Que tiene Por falta De comunicación Al menos Nos envía Avisos De que algo No está funcionando Señales Que el tío Lo invita al cine O la invita al cine O la tía Y no quiere ir Oye Pero estarle buena Es una de los cuatro Fantásticos No, no, no No quiero ir O de buenas a primeras Una Un familiar O un amigo Con el cual Sentía el niño Cierto Afecto Afecto Deja de haberlo Ya no quiero ir con él O no quiero salir con él Oye pero Si te quiere mucho Te da regalos No quiero No quiero Aguas Porque ahí hay algo Definitivamente Son señales Que uno Uno de papá Cuando conoce A sus hijos Sabe que algo No está funcionando Por ahí Y ¿Cuál es la forma De hacerlo De atacarlo? Pues De frente ¿Verdad? No darle vueltas Al asunto Ni a ver Voy a ir con fulanito Sutanito Menganito No De frente ¿Por qué no quieres? ¿Qué pasó? Entonces Es cuestión Simplemente De tener Comunicación Los papás Con los hijos Uno como médico Muchas veces De lejecitos Ve estas situaciones Y pues Desgraciadamente Hasta que no Le tocan el punto Los pacientes Este Pues Lo hablan ¿No? Porque si no Muchas veces lo acusan De Hasta de ser uno El agresor ¿Como médico Es fácil Advertir Este tipo De problemáticas? Cuando tiene La Experiencia De trato Con niños Sí Cuando Son Los adultos Como los internistas O los cardiólogos Es difícil No ubican En esa Esa etapa En el desarrollo De los niños Y este Y simplemente No tienen El Este El acercamiento Con Con la parte Ni abusadora Ni abusada ¿Y es corresponsabilidad Del médico Acompañar a los papás En caso de que haya sufrido Una violación Para Poner una denuncia O el médico Simple y sencillamente Dice Aquí hay algo Que usted debe de ver Directamente Ante el ministerio público Sí Bueno Empezando La consulta Normalmente Los buenos médicos No la hacen Solitos Hay gente Que dice Que te revise El doctor Yo me espero No, no, no Espérese Aquí a mi lado O atrasito de mí Para que vea Lo que estoy haciendo En primer lugar En segundo lugar Bueno Si se detecta Un problema De violación Propiamente En ese momento Se le dice Al papá O a la mamá Que Que es lo que Encuentra uno La gran mayoría De las veces Uno Extiende un certificado De lo que encontró Con el familiar A un lado De lo que encontró En el paciente Y que le recomendó Asistir al ministerio público Si el ministerio público Le pide a uno La asesoría Creo que ninguno De nosotros Los médicos Nos negamos Esta situación En los ministerios públicos Existe personal médico Adscrito Que atiende esto Y además Ellos tienen Muchísima experiencia En esto Entonces Si en caso De necesitarlo De sugerirlo O del papá Decirle a uno Acompáñenos Pues Se ve uno Sobre todo Cuando tiene uno Es responsable Y que sabe Que está haciendo Las cosas En forma ética Pues Acompáñalo Al papá Tío Renato Los papás Están capacitados Para poder advertir Una circunstancia De este tipo No hay La suficiente Formación A veces Hay una información General Pero Casi la información Es como Como tabú También Solo es Como de boca En boca De vecino A vecino Etcétera Plática de café Plática de café Pero no hay Una formación En general Como Para Para los padres Es Y es muy importante No solo para padres Es para la población En general Ya sean adolescentes Porque pues Van a tener hijos O pueden haber pasado Por una situación De abuso sexual Hay muchas situaciones Hay muchos casos En los que Llegan a una Los adultos jóvenes Ya sea 18 20 años Con Trastornos Con algunas Alternaciones Alteraciones ¿Y qué pasa Con esas alteraciones? Son a causa De Abuso sexual Infantil Durante mucho tiempo Y No sabían Qué hacer Nunca supieron Qué hacer Y Se confrontan A veces O se enfrentan Con sus Con sus padres O con los adultos Que debieron haberlos Cuidado Cuando un menor Es abusado Puede convertirse Potencialmente En una persona Drogadicta En una persona Alcohólica O en otro Abusador No necesariamente Hay muchas Hay muchas alteraciones Hay muchos caminos Para la Obviamente cuando No se descubre Y no se atiende El problema Sí Cuando no se atiende El problema Tienen muchas alteraciones En muchos de los casos Y dependiendo también La gravedad De los De los abusos Y de la frecuencia De esos abusos O de lo traumático De esos abusos Desde que Hay alteraciones Del estado de ánimo En la infancia En el sueño En la alimentación Etcétera Van Progresando Si no se atienden Y pueden haber Como básicamente Depresión Bueno Alteraciones En el estado De ánimo Si puede haber Una mayor Como Son más propensos A algunas situaciones Como de alcohol Si De algunas drogas Pero no necesariamente Hay muchas otras cosas Pero por ejemplo Alteraciones en su vida En su vida sexual En la vida adulta Si Si hay mucha No solo inseguridad Sino otras alteraciones También Bueno vamos a una pausa Y regresamos con usted Estamos hablando Del tema abuso sexual infantil Regresamos Ya regresamos De acuerdo a una página De internet Salvando a los niños De España Establece las falsas creencias Sobre el abuso sexual infantil Entre otras Que solo Lo sufren Las niñas Hoy en día Se dan más casos De abuso sexual Que en el pasado Quienes cometen Abusos sexuales Son enfermos Psiquiátricos Los abusos sexuales No se dan En todo tipo De situaciones sociales Los niños Y las niñas En este caso No dicen la verdad Los niños Y las niñas Son responsables De abuso sexual Los niños Y las niñas A veces Pueden evitar El abuso sexual Si el abuso Tuviese lugar Sobre un menor De mi entorno Cercano Yo lo detectaría Cuando se da Un abuso sexual Sobre un niño O una niña A su familia Lo denuncia Los agresores sexuales Son casi siempre Desconocidos Los efectos De un abuso sexual Son casi siempre Muy graves Los abusos sexuales Siempre van acompañados De violencia física Los abusos sexuales Son poco frecuentes Y esto es Como un decálogo De esta página Salvando a los niños Una página De internet De España José David Olvera Tenemos la creencia De que El niño abusado Es potencialmente abusador Cuando es adulto Que se convierta En un abusador Sí Creo que son ideas Equívocas Va dependiendo Igual del acompañamiento Que se le dé Como ya lo mencionaban Algo muy importante Es La educación La educación En cualquiera De los temas Pero Abocado a esto Es el tema De la sexualidad Y entonces Si hay ideas Todavía tabú Que adultos Bueno Que nos encontramos En esta parte Mediadora Del conocimiento De la reflexión Entonces Damos ideas Equívocas O a veces Nos detenemos A hablar de ciertas cosas Porque no sabemos Cuáles serán Los niveles de impacto Ahí está el problema Educación Pero hay muchos tabús Los padres No quieren hablar De sexo Con los hijos Y tienen la influencia De los amigos De la escuela De la religión Y Hay una serie De mezcla De intereses Podemos llamarles Sociales Que no permiten Que este tema Se ponga en la mesa Así Al natural De forma cruda Y entonces Empiezan este tipo De tabús Claro Aquí hay varios Indicativos Para poder hablar Sobre la sexualidad Una a veces Por el temor De no saber Qué decir Ante la cuestión Que niños Niñas o adolescentes Nos puedan llegar A decir Principalmente Hay que partir Del conocimiento Previo Que cada una De estas personas Pueda tener Porque a veces Te dicen Oye ¿Qué es sexo? Y entonces Tú sacas Tu enciclopedia Y les explicas Sexo Cuando realmente No es lo que Querían escuchar Entonces Ese miedo Hace que tú No detectes Lo fundamental Quizá lo único Que querían reconocer Es la relación Hombre-mujer ¿Cómo entenderse Ellos Como niña o niño? Entonces Primero Como una recomendación A familiares O personas Que están A salvaguarda De la infancia Es ¿De qué idea Surge El querer saber eso? ¿Qué saben al respecto? Y a partir de ahí Te hace un acompañamiento ¿No? Teniendo cuidado En que ese Es un factor De exploración Y de reflexión Entonces No puedes quedarte Solamente con la idea De lo que Él quiera saber En ese momento Porque eso Lo va a llevar A saber nuevas cosas ¿No? A incluso A la práctica ¿No? No solamente La parte teórica Es una cuestión Meramente práctica En la que En los adolescentes Fundamentalmente Tendríamos que tener cuidado Que no necesariamente La población adolescente Tenga que ser Padre o madre ¿No? Entonces Ellos también Tenemos que despertar En ellos La parte de la toma De decisiones El saber ¿Qué yo quiero Hacer con Cierta persona? La toma de decisiones Y estos procesos Que nosotros Vamos impulsando La participación infantil Está en hacerse Ellos mismos El criterio De saber Que sí Y que no Pero eso es lo ideal Pero Hay que ponerlo En una realidad En un contexto Del día a día Por ejemplo Doctor Raúl Oliver Cuando llegan Los pacientes Acompañados De sus papás ¿Usted Percibe Que los familiares O los progenitores O los tutores Tienen conocimiento Del tema sexual? Generalmente Sí Porque Bueno Se tiene el conocimiento De que no No tiene nada De conocimiento Que no Tiene nada De conocimiento Que no hablan Pues con los hijos Desvían de inmediato Ellos mismos La atención De al tocar El aspecto sexual Lo desvían Hacia otros puntos Entonces Ya desde ahí Se da uno cuenta De que No hay esa documentación No hay esa documentación Y sí Hay dos Cuestiones Ahorita Que estaba revisando Eso Cómo hablar Con sus hijos Sobre el abuso sexual Uno de ellos Dice Bueno Una cosa muy importante Para hablar El papá Con el hijo Es muy incómodo Y yo creo que Todos aquellos Que somos papás A la hora Que nos dicen Hable con tu hijo Pues sí Hablamos del fútbol ¿Verdad? Y de De que Ya no te queda La ropita Pero le sacamos La vuelta A hablar Del aspecto sexual En caso De que tengamos Dudas Los papás De que Si no está siendo Abusado El niño Atacar El aspecto Directo Aquí En este documento Que traigo Dice Si Se siente incómodo Discutiendo El abuso sexual Con su hijo Indíqueselo Simple y sencillamente Dígale Sabes que Para mí es Muy molesto Es muy difícil Hablar contigo De esta situación Pero tenemos Tu mamá y yo Duda De Si no estás Teniendo problemas En este aspecto Me cuesta trabajo Y te va a dar vergüenza A mí me da mucha vergüenza Hablar contigo Pero eres mi hijo Y te quiero mucho Y este Y tu mamá Te quiere Más Que yo Y está preocupado ¿Qué pasa? Directamente ¿Sí? A veces Esto lo vemos O sucede Pues ya en la pubertad En la adolescencia Y en este aspecto Muchas veces Los niños Acceden A situaciones Sexuales Deprimente Aunque sabemos Que ellos No tienen culpa De nada Y Nosotros Como papá Debemos De tratar De instruirlos Con todo Y la pena Con todo Y la vergüenza Con todo Y que Y tú Como estás Este Pues hay que decirlo ¿Sí? Todos 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 tenemos Lo mismo Todas Tienen lo mismo Y actuamos Este De acuerdo A A A Nuestro Nuestro Interés Sexual Y Debemos de tener La suficiente Capacidad Para hablarlo Con nuestros hijos ¿No? Entonces Si Este Esto es Es importante Pero es muy complejo No es fácil No es fácil Y sobre todo Que los padres Diego Renato No tienen esa capacidad Para poder asimilar O Discernir O al menos Decirles Los términos Tan sencillos Como lo que Ellos quieren saber ¿No? Si Es por eso Importante Que los padres Asistan Por ejemplo Van al grupo Al grupo de padres A la escuela Para padres Van a las reuniones Con el psicólogo Van en equipo Trabajan Entre ellos Platican Empiezan a hablar Dicen ¿Cómo Cómo es difícil Hablar De sexo A los niños O de sexualidad A los niños Pero es que es difícil Hablar de sexualidad Entre adultos También ¿No? Entonces Hablando de sexualidad También entre adultos Hablando de responsabilidad De los adultos También empezamos A buscar alternativas Y la idea es Parece que si es muy necesario Tenemos una pobreza A nivel de educación De sexualidad Y de información De información Y de formación Que si es importante Como generar ciertas campañas De prevención De abuso sexual Y de hablar de sexualidad De manera como En la sobremesa ¿No? Cada día Hablemos un poco De sexualidad Hablemos del noviazgo Hablemos del afecto Hablemos de enfermedades Hablemos del condón Recuerdo una de mis profesoras Que decía A mi hija Desde el preescolar Le pongo el condón Eso era una metáfora Decir Está Sabe A qué se enfrenta Está informada Y está formada Sabe decir no Hay Los padres a veces Queremos a veces mucho Hijos obedientes Hijos que no digan No a los adultos Y parece que en ciertos aspectos También es generar O educar A niños también Un poco desobedientes En algunas cosas Es decir No quiero No me gusta dar besos a tal ¿Sí? Eso es básico también Tal vez ahorita Las personas que nos ven Pueden empezar A decirles a sus hijos Si algo no te gusta Grita Corre Dímelo ¿No? Aquí estoy para defenderte Pueden empezar con algo sencillo Vamos a otra pausa Y restamos con ustedes Para hablar del estigma Cuando un padre Justamente como decía Diego Renato Mi hija sabe lo que es un condón ¿No? Y cuando la niña lo propaga Puede ser estigmatizada Y sufrir bullying Vamos a una pausa Y regresamos Bueno, regresamos Sobre este tema El abuso sexual El doctor Raúl Oliver Trae un compendio ahí De los derechos de los niños Sí, efectivamente Este documento Quiero aclarar Lo obtuve de un libro De los scouts Yo he sido scouts Toda mi vida Es de un libro De los Estados Unidos Y es una declaración De los derechos del niño Este libro se editó Apenas en este año Salud en el año En el año 2015 Rehusar regalos Ser grosero O poco servicial Si la situación Lo justifica Nada más en esos casos Correr Gritar Y hacer un escándalo Aunque te dé vergüenza Hazlo Defenderte físicamente De insinuaciones No deseadas Por último Pedir ayuda El estigma José David Olvera Cuando Un niño Dice Por su nombre El aparato reproductor Tanto del hombre De la mujer O del niño Y un adulto Padre De familia Lo escucha Inmediatamente Lo puede estigmatizar Y decir Tú eres un potencial Abusador Porque sabes mucho Claro Creo que viene En este temor ¿No? De no hacer El uso correcto Del lenguaje ¿No? Que esto también Involucra A minimizar Las situaciones Me pongo a pensar Ahorita En la parte Del conocimiento Que lleva consigo El tener Todo ese tipo De reflexiones Porque Lo señalé anteriormente El acompañamiento Es muy importante No solamente Quedarnos en el hecho De que Sabe para qué es esto Sabe cómo se llama De qué está hecho Incluso Pero hay que hablar De la causa Y el efecto ¿No? Hacia dónde te conlleva El uso O el no uso De eso ¿No? Y que Esto es un ejercicio Que te invita A saber Si es lo que tú Quieres hacer O no Y en esta parte En que Se es estigmatizado ¿No? Hemos tenido Hemos tenido Hemos tenido El caso De una niña Adolescente Nivel secundaria Que por Una cuestión De oposición ¿No? De defensa A sus ideales Y el no estar abiertos A un análisis De Bueno No todo el mundo Tiene la razón Vamos a dialogar Pero ante ese miedo Del diálogo ¿No? Del cambio de ideas Para el resto del grupo Entonces sabes que Tu hijo Tu hija Es una situación Problemática Y se va de la escuela Porque no queremos Que afecte Nuestra comunidad escolar Y eso es un error Un gravísimo error Porque no estás haciendo Un ejercicio integral De acompañamiento No solamente tienes Que involucrarte tú Como maestro ¿No? Sino invitar A la comunidad escolar De maestros O de alumnado Para que Tenga un acompañamiento Desde todas Las relaciones Con las que se establece Esta persona ¿No? Y el hecho De que esta adolescente Tenga que cambiarse De escuela Trae consigo También factores De su personalidad ¿No? Hacer nuevas relaciones Con el miedo De Y ahora ¿Cómo ¿Cómo llego? ¿No? Soy la persona Que trae un historial O un antecedente De que fue expulsada Y eso también Se estigmatiza ¿No? Desde el punto de vista Médico Fisiológico Doctor Raúl Oliver ¿Un niño Tiene sus mismos Desarrollos Del cuerpo Que a una niña A determinada edad? Hablemos de los 8 10 años O de los 5 O 6 años Sí, de hecho ¿Es igualitario? No Se desarrollaron Se desarrollaron Diferentemente Inclusive No hay una No hay un estándar De que a partir De los 12 años Ya eres puber No, no, no Es muy variable Esto ¿No? Hay niñas Que a los 9 años Que a los 9 años Ya empiezan Con periodos O empiezan Con vellos Vello público O axilar O inclusive Un dato Que yo detecté Que mis papás Mi mamá Lo detectó Me compró Mi primer desodorante ¿Verdad? Porque empieza uno A oler Como gente Gente grande Entonces Son datos A diferentes edades ¿No? Y los papás Deben estar muy Atentos En las niñas Generalmente El desarrollo Del pecho Es lo que Llama la atención ¿Verdad? Hay mamás Que no se fijan Que dicen Es que ya está gordita Es que ya está Empezando a crecer ¿Verdad? Y Se toma Como Punto de partida De la pubertad En las niñas La primera menstruación Pero Muchas veces La gran mayoría De las veces Empieza antes ¿Sí? Y en los niños Igual ¿Verdad? La media nacional Era a los 12 años 13 años Más o menos Y ahora ya ha bajado Anda en los 11 años 11 años 10, 11 años En una media ¿No? Este Y En el niño Es muy Muy característico Que empiezan a Tener voz Bitonal ¿Verdad? Le salen sus gallitos Y ya Empiezan a crecer ¿Verdad? Y las niñas Como decían En unos libros ¿No? Se aflauta la voz Se hace más Más suavecita Después de haberla oído Gritar como Desaforada En la En la niñez Empieza a oírse ya Una voz más Más trina Más Más bonita Y Diego Renato En el desarrollo emocional Los niños ¿Hasta qué edad Son casi igualitarios? En su desarrollo emocional En su desarrollo emocional Bueno No se puede hablar De De Igualitarios ¿No? Porque hay niños Que en ciertas condiciones En ciertas condiciones Van a desarrollarse emocionalmente En condiciones Óptimas Pero hablemos de la media En la media Bueno Es muy compleja Esa pregunta A lo mejor No tiene una sola respuesta Pero ¿Qué tal si replanteamos la pregunta? ¿No? Como Si nos permites Vamos a una pausa Y regresamos Para seguir hablando De este tema El abuso sexual infantil Regresamos Gracias Gracias Regresamos Estamos hablando De abuso sexual infantil Y le preguntamos A Diego Renato Del desarrollo emocional De los niños Y las niñas Si casi Van a la par O uno Es mayor Que otro Y esto puede ser Potencialmente Una señal Para Para que El niño cometa O la niña cometa Un acto de abuso Ok Bueno Esto parte A lo mejor De una idea Que tenemos En general En la sociedad De De que las niñas Son más despiertas Que los niños Pero Eso es un mito Porque depende Mucho también Del contexto Hay niños Socioeconómico Socioeconómico Hay niños Que a los cuatro años Ya leyeron Su primer libro De prevención De abuso sexual Tienen su libro Almohada Están con programas De prevención ¿No? Asisten a estimulación Van al Van al psicólogo Van a Diferentes lugares Tienen cierta Independencia Pero hay niños Que no se les permite Eso Que viven en contextos A lo mejor De pobreza Extrema Sociodeprimidos Que no hablan Nada de eso Viven en Hacinamiento Entonces Se puede decir Que es muy diferente El desarrollo emocional Si comparamos En estos En estos Lugares ¿No? En estos espacios También Económicos Pero eso puede ser A la vuelta A la vuelta De la casa O a los cinco minutos De distancia Entre el centro Y la periferia Etcétera ¿No? Entonces hablamos De zonas geográficas Que están como Con más Exposición Aquí si hay más Exposición Si podemos hablar De que hay Niños Que tienen Por el simple hecho De haber nacido En cierto lugar Haber nacido Con menos Posibilidades Económicas O con menos Planeación Tienen mucho más Índice de exposición Están más expuestos Esto no quiere decir Que otros niños Estén libres ¿No? Pero Y tanto Pueden ser como Víctimas De abuso sexual Si hay Poblaciones Más vulnerables ¿No? La pobreza Los niños Que andan vendiendo En la calle Etcétera Pues de hecho Ya están Violentados Ya están Ya están sufriendo Varios Tipos de maltrato Entonces Entre todos Los tipos De maltrato El maltrato Sexual Es uno De los que Es potencial Ahí va a estar Todo el tiempo Pero también Los niños Que tienen acceso A los medios De comunicación Y específicamente A la televisión Veo hoy Caricaturas Que son Este Sexuales ¿No? Si Hay caricaturas Los muñecos O los dibujos Son muy sexuales No Y tienen también Mucho acceso Desde sus dispositivos Móviles Tienen acceso A pornografía Si O a situaciones Más eróticas Si Que eso no lo tiene Por ejemplo Un niño De zona rural Ajá Entonces si puede Esa exposición Es una violencia Cuando al niño Se le permite O se le expone A la pornografía Entonces El acceso A la pornografía Entonces Si puede tener Algunos Efectos Comportamientos 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 Y efectos En su sexualidad Y puede alterar Emocionalmente Al niño Puede decir Que esté pensando Más tiempo En esas cuestiones Que vio En la película Y que se siga Preguntando ¿Qué está ocurriendo? Y puede haber Una respuesta sexual Ante esa situación Y luego puede haber Una búsqueda Continua Que puede ser Desde los 5, 6, 8 años Masturbación Pero Y va a una búsqueda A lo mejor De generar Cierta agresión A sus hermanos A los primos A otros niños O a niños menores Es ahí Entonces Si hay riesgo Pero Tiene que haber Una supervisión De los padres Supervisión De los profesores Y una atención Y una atención Este es un medio Este es un medio Bueno Para eso Es una llamada Es un subrayar Que hay algo Que hay que hacer Y muchas cosas Por hacer A través ¿Cuáles serían De acuerdo A la experiencia De nuestros invitados ¿Cuáles serían Los primeros signos Que hay que detectar Como padres Para Advertir Que hay algo Anormal Los primeros Síntomas No Que después De un mes Ya hayan Ocurrido El niño Por ejemplo No se hacía pipí Y ahora ya se hace pipí En la noche Y a lo mejor Hasta en el día Ya controlaba Esfínteros O sea Iba al baño Al momento Esos serían Los primeros Eso Es un indicador Muy muy Como una alerta roja Ahora Por ejemplo Tal vez Se hizo popó Entonces También Es otro indicador ¿Sí? En el día O en la noche Son indicadores O tienen pesadillas Cuando el niño Dormía bien Comía bien Jugaba bien Pero ahora Tal vez No quiere asistir Con ciertos familiares No quiere Tiene pesadillas Presenta alguna Dificultad En esfínteres Entonces Esos son indicadores De mucho riesgo De algún tipo De maltrato Pero Es 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 momento Como decir Vamos con el psicólogo Vamos con el médico Para hablar un poco Sobre esto Que está ocurriendo No dejarlo pasar No tomar como remedios Así A la ligera Doctor Oliver Pero usted como pediatra ¿Cuáles serían Desde su perspectiva Los primeros síntomas? Sí Además de esto Es este Un interés Desmedido Hacia las áreas Sexuales De parte del niño Y cambios en el apetito No quiere decir Que coman más Al contrario Comen menos No tienen hambre Y pasan mucho tiempo Despiertos Y un hecho Muy importante Aguas ¿Verdad? Ven televisión Todo el día Y desgraciadamente Las Las inocentes Caricaturas Que no tienen Nada de inocentes Este Los van estimulando En exceso ¿No? Entonces son Algunos de los De los datos Un interés Desmedido Hacia las áreas Sexuales O su mismo Lenguaje Del niño Empieza A externar En sitios Inapropiados Palabras Al respecto ¿No? O actitudes Nada 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 Agradables Digamos En un restaurante O en una reunión ¿Cómo? ¿Qué tipo de actitudes? ¿Decir groserías? Decir groserías O hablar De los genitales En forma grosera Que todos nosotros Conocemos O este Por ejemplo A los testículos Llamarles Como se dice De manera vulgar Huevos ¿Sí? O me tocó pasar Un hecho así Muy desagradable Un día Estábamos En una reunión Y un niño Que estaba ahí Este A Soto Boche A todo pulmón Dijo Mamá Ese señor Se está rascando Trágame tierra Dijo la mamá Pero vamos Ese tipo De situaciones Este Que son los que nos De poner alertas De que algo Ya está funcionando Bueno ¿Y qué necesitaríamos? Una mayor educación Por supuesto que sí Pero también La legislación Nos hace falta Una mayor legislación Sobre todo Cuando ya el abuso Es muy recurrente Pues sí Bueno Vaya que A la fecha Ya tenemos Una legislación Este Aprobada Pero no es suficiente Me parece que Habría que darle Las facultades ¿No? Y el acompañamiento Integral A quienes nos representan Esas instituciones ¿No? Porque a veces Nos es ajeno Ciertos factores O el entendimiento De acuerdo al contexto En cómo se relaciona Él o la persona Niña, niño o adolescente Y a veces solamente Nos quedamos Con el supuesto ¿No? En el que yo creo que Sin profundizar Más allá de Las relaciones En las que La infancia Se está viendo involucrada Pero por ejemplo No veo una iniciativa Que obligue A los padres de familia A asistir a pláticas De padres No veo una iniciativa Para difundir En primaria O en primaria O en la educación básica Este tipo de temas Como obligación Vaya que Es un término Ya lo sabemos Que hasta el quinto año Es cuando empiezan Más o menos A darles Un poco De la materia sexual Pero por qué no Prevenir esto Desde 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 Los primeros años De Escolares Escolares Claro que esta parte De la obligatoriedad Es muy fuerte Es muy fuerte Quizá Podríamos manejarlo Como un deber Es un deber Público Colectivo Y de corresponsabilidad Social Porque ya no solamente Debes mirar a tu hijo O tu hija Sino a la persona Que va a Se va a desenvolver Va a crecer Se va a desarrollar En un entorno Con otras personas Y debe estar preparada Primero para su cuidado Individual Y a partir de ello Reflexionar en el colectivo Porque entonces Si no desarrollas Una idea Propia El colectivo Te atrapa Y esta puede ser Una línea equívoca Y podemos creer En este Cuestiones de abusos De violencia De incluso Exponerte A una A una situación Lamentable Pero como sociedad Estamos Tapándonos los ojos Doctor Creo que si Me ha tocado ver Cuestiones Desgraciadamente Llegan al ministerio Público Y primero Le dan la razón A Al adulto Y al niño Estarás diciendo La verdad A mi se me hace Que no O sea Le da Inclusive En estos lugares Le dan la vuelta A un razonamiento Un poquito más Próximo al niño Que Le este Que Estar cuidando Al adulto Y muchas de las veces El adulto sale Carcajeándose Porque No le pasó nada Y el niño sale Con la vergüenza De que No me hicieron caso A que vine Y lo dicen Para que Venimos Ya ves Ni caso Me hicieron Este Y muchas veces Desgraciadamente De Como dice Un Viejo Dicho Mexicano Aunque Tienen Las manos En la mano Los pelos De la mula Los jueces O las gentes Encargadas De administrar La justicia Dicen Que no es Cierto Y Sucede Es verdad Sucede Y yo creo Que Ustedes Que han tratado Este tipo De problemas Lo han detectado Entonces Si creo yo Que se debe De legislar Y darle Primero la razón Al niño Y investigar Bien bien Y ya después Subsanar Si fue cierto O no es cierto Así como Dicen Primero Eres culpable Y luego investigamos Si lo eres Y no al revés No Espérate Primero eres inocente Y este Y ya veremos Si sale culpabilidad No Entonces Si es importante Que al niño Se le haga caso El niño Es más Verídico Es más veraz Que los adultos Uno de adulto Dice que existen Los reyes magos ¿Verdad? Y el niño Dice No es cierto Y decimos No, si, si, si Es cierto Bueno Entonces si Pero el niño Está diciéndonos Una verdad Y en esto Sobre todo Hay que poner Mucho, mucho Ojo No nada más Cuando lleguen A las Ante la justicia Tomarlo a la ligera Porque desgraciadamente Se toma a la ligera A lo mejor El niño Se puso muy Insinuante No, espérate El adulto Sabe El por qué Y el cómo Y el niño No ¿Sí? Este Uno de adulto O ante una situación De ese Dice No, espérate Ve con tus papás Y luego platicamos ¿Verdad? Acaba de ocurrir Un caso De un padre Pederasta En un municipio Del estado de Hidalgo Con tres denuncias Una de violación De un menor Fue detenido Este Fue encarcelado Y Finalmente Un juez Lo libera ¿No? Entonces ¿Qué hacer Ante estas circunstancias? Y sobre todo Esto Echa abajo Muchas cosas ¿No? Porque son Tres Este Denuncias Diferentes En tres En tres años Distintos Entonces Es una Conducta Recurrente De este Adulto Y bueno Este Salieron Mucha gente En su defensa Por la cuestión Católica Pero Echa abajo Mucho trabajo Sobre todo En el aspecto Psicológico En el aspecto Médico Y en el aspecto Legal Y como usted decía No se le crea al niño ¿O no? Y ese menor Que supuestamente Fue abusado Va a crecer Con una Agresividad Con ese estigma ¿No? Psicólogo Pues existen Bueno Yo creo que Respeto mucho Como las decisiones De los jueces Tienen todas las evidencias Que nosotros Desde Lejos No tenemos Todas esas evidencias No podemos empezar Como a lanzar La piedra ¿No? Pero El punto Es de que Si es un adulto Independientemente Sea de la iglesia Sea de La oficina De la escuela De la calle Etcétera También debe recibir Tratamiento Así como el niño Debe recibir atención El adulto Debe ser evaluado Debe ser atendido Y debe haber Un seguimiento Para esas Esas situaciones Como un Un posible agresor O un agresor En 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 potencia Entonces debe estar Atendido También Acompañado Tratado Y es que La atención En el abuso sexual Debe ser A nivel de niños A nivel de su familia Y la atención Es legal Médica Psicológica Social Integral Integral Y va No solo en el momento En el que se cometió El abuso Si en el momento De un niño Fue agredido A los 5 años Debe ser Atendido Pero en la pubertad Otra vez Atendido En la adolescencia Otra vez Atendido En la vida adulta Otra vez Pero eso es muy difícil Y estar De forma integral Se habla con la familia Se habla con la familia Y se dice En estas etapas Importantes de cambio En toda tu vida Observa Como van tus relaciones Como va Tu Como vas con tu pareja Como vas en la vida Y entonces vas Eso dictan Los protocolos Pero en la vida Real No sucede Pero se hacen Las recomendaciones O sea Finalmente se hace Una evaluación Psicológica Se le acompaña Al niño Y al mes Pero en esa Única evaluación Psicológica Tenemos la oportunidad De decirle O en esa única Evaluación médica Tenemos la oportunidad De decirle Esto No se trata Nada más De este día Y ya Se va a tratar En diferentes etapas De tu vida Debes acompañar A tu hijo Y se le dice Una única vez Se le queda grabado La mamá Al papá Entonces lo puede atender Años después Pero eso implica Desafortunadamente Costos Claro Y muchas veces La familia no tiene Aunque el estado Pueda proveer Estos servicios A veces Los profesionistas No están a la altura De las necesidades El costo económico Y también Lo que implica El tiempo De acompañamiento A veces Pues estamos Envueltos En muchas necesidades Que son Principales Y a veces Solamente nos enfocamos Al cuidado De las necesidades Básicas Y cabe señalar Que en nuestros Contextos En México Locales La mujer Así como El padre Familia Si en Bueno los casos Están presentes Pues tienen que Solventar Muchas de las De las cuestiones Económicas Y a veces Ellos se tienen Que verse Separados Del desarrollo De sus hijos E hijas Hay quienes Crecen desde Los 10 años Porque ya Decimos Ya se sabe Cuidar con Que sepa Comer Pues ya Nos vamos Y solventamos Otras cuestiones Y nos Desatendemos De esos Procesos Y sobre todo Lo costoso Que resulta Esto doctor Bastante Bastante Una consulta Si de psicólogo Anda en alrededor De 300 pesos Y no se diga Del psiquiatra Que son Dos entidades Diferentes Pero que generalmente Necesitan Psiquiatra El psiquiatra Si anda Entre 500 Y 700 Pesos Los baratitos Y luego Si se mete Al terreno Jurídico Uff El estado Puede asistirlo Con un Defensor De oficio Pero al final Siempre se requiere De un experto Si Y entonces Ya se vuelve Muy complicado Si definitivamente Yo creo que Si se debe De actuar En este Concretamente En esta área Se debe buscar Los caminos Y eso Los juristas Son los que tienen La palabra Que le han Se han tapado Los ojos Ante una situación De esta naturaleza Que cada vez Se está Más y más Grande No creo que sean Más ahora Sino más bien Ahora se sabe Más todo esto ¿Verdad? Se ha ido Nuestra sociedad Ha abierto Los ojos Y dice Esto existe No, sí Pero esto existe Desde que El hombre es hombre Y la mujer es mujer Y que existe Una diferencia sexual En Los tiempos Ha existido Estas situaciones Y ahora se ven más Somos más gente Pero se ve más Y que se le debe De poner la atención De vida A mí me llamó Como les dije Yo Me llamó mucho La atención El documento Que extraje De este manual De los scouts De Estados Unidos Porque trae consejos Para los papás Consejos para los niños Y consejos Para los jóvenes ¿Qué deben de hacer Ante situaciones De abuso? ¿Sí? ¿Por dónde deben De ellos atacar? Ellos tienen Sí tienen Legislaciones Y bastante fuertes No No son de Usted disculpe Y salga Seguir haciendo Sus desgarrías Sino que Actúan Y sobre todo En los Estados Unidos Están tratando De proteger Más A los niños Y por niños Llámese niños Desde recién nacido Hasta los Casi hasta los Veinte años ¿Sí? Entonces ¿Por qué no Hacerlo nosotros? ¿Sí? Creo que Los Los consejos En las escuelas Deben de funcionar Como tales Deben de establecer Citas forzosas De los papás A aquellas conferencias Que hablen De este tipo De situaciones No nada más Van a recoger Los No, no Puede ser De doble adicción De muchas otras cosas De autoridad De equidad de género Etcétera Hay tantísimos temas Que son de mucho riesgo Pero este son de mucho riesgo Ese es lo importante Este son de mucho riesgo Bueno Pues ya nos vamos Gracias a ustedes Yo recuerdo Una frase Y una campaña Que fue muy sonada Mucho ojo ¿Sí? Y creo que funcionó En su momento Era buena Ahora no hay ninguna Ahora no hay ninguna Ese es el problema Se ha dejado de lado Así es Yo creo que Aquí sí Valdría la pena Echar un grito A los Clubes de servicio Que pertenece Como uno de ustedes No y a las organizaciones Sociales Y a todas las organizaciones Sociales Que se preocupen Por este renglón Que hagan conferencias Que hagan Que se difunda el tema Para que se difundan Los temas Y que se instruya No a los niños A los papás ¿Sí? Hace muchísimos años Cuando yo fui Adolescente Uh Hace muchos Este La secundaria En la que yo estuve Fue Tuvo un programa Piloto Y el director A fuercitas Tenían que estar Los papás Un domingo El primer domingo De cada mes No solo a recoger Calificaciones Llevaba Psiquiatras Llevaba psicólogos Llevaba maestros Llevaba gente De primer orden Llevó inclusive Al este Agente de la De justicia De los de Estamero arriba Este Para que hablara Con los papás Sobre problemas De los hijos O sea que ya Desde entonces Estaba este De este tipo De situaciones Desgraciadamente Esto Pues fue de las Cosas que De las escuelas Dijeron Esto Esto para qué ¿No? Y creo que esto Se debe de hacer Es necesario retomarlo Y se debe de tomar Y se puede tomar Tienen sociedades De padres De familia Que fácilmente Pueden establecer Este tipo de reuniones Pues ya nos vamos Muchas gracias Doctor Raúl Oliver Grande médico Especialista Pediatra Gracias Lo mismo Aliciero Diego Renato Ortiz Olvera Psicólogo especialista En infancia Y familia Gracias Gracias Y también Aliciero José David Olvera Olvera Coordinador de infancias De los servicios De inclusión integral Sí gracias Nada más También hacerles saber Que desde la organización Tenemos abierto un curso Principalmente para representantes De organizaciones De la sociedad civil Para fortalecer Nuestros temas En relación a la infancia También hacerles saber Que tenemos una campaña Que se llama Sociedades sin violencia Que tiene que ver Con esta cuestión De equidad de género Gracias A mis compañeros A Jan Pachuca Jorge Martínez Aquí en Tunasico Don Manuel Ortega Aquí en la cabina Del periódico Ruta A Felipe Meña Y Celso García Y a Maricruz de la Riva Que hizo posible Investigación del programa Gracias Se despide Juan Carlos Ortiz Buenas noches NQ y Rucha Presentaron Entre Líneas Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro Te esperamos En nuestra próxima emisión ¡Gracias por ver el video!